Tengo un robot en mi banda, es baterista y sabe tocar muy bien Tiene motor, es un captador y funciona con la luz del sol Tengo un robot en mi banda, es baterista y sabe tocar muy bien No tiene motor, es encantador y funciona con la luz del sol Aunque no lo creas, es encantador, aunque no sea humano, es un buen robot Te dices, lo voy a tocar con emoción, pero aunque no lo creas, toca la batería La batería de mi canción, en mi banda, es baterista y sabe tocar muy bien Tengo un robot en mi banda, es baterista y sabe tocar muy bien Tengo un robot en mi banda, es baterista y sabe tocar muy bien Tiene motor, es un captador y funciona con la luz del sol Chau! Tengo un robot en mi banda, es baterista y sabe cómo debe tocar quieras Y ya está en mi banda, es baterista y sabe tocar muy bien